Al son de los tambores, de mi alegre caballar, al sonar de la caña, se olvidan los exsabores. Esa negra soledad, la que goza mi cumbia, esa negra sabe mucho caramba, con la follera colorada, mírala como viene, mírala como baila, con la follera colorada, al son del tambor, y de la caña mi hermano, con la follera colorada, que buena está, con la follera colorada, del soledad sabe mucho, esa negra se la traje mi socio. Si yo la follera colorada. Música 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 Música